Para mí significa un reto, ha sido una experiencia enriquecedora y lo que nos debe hacer crecer como sociedad, pues la tecnología. He tenido que aprender y he tenido que asumir el reto y la responsabilidad. Entre las satisfacciones más importantes es que los alumnos de alguna manera van a tener algún recurso que les puede ser de utilidad, que uno de los principales retos será pues irlo acoplando e ir haciendo que se enlace con lo que hacíamos normalmente de manera presencial. Un maestro debe tener vocación. Ay, lo que más extraño son a mis alumnos, su amor, su cariño, su comunicación. El primer día al volver a clases yo creo que va a ser muy emotivo, porque ahí está nuestra vida. Ahí está nuestro trabajo, nuestro corazón.